Hola mis hermanos, muy buenos días. Llegamos a este miércoles 21 de septiembre del año 2022. Me han compartido unos bizcochos. Muchas gracias. Una galletita que hace unos días también me regalaron, pero ya no están. Ya están por acá adentro. Gracias por los detalles bonitos. Gracias por tanta generosidad. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enséñale a ellos el fuego de tu amor. Y envía al Señor tu Espíritu y todo será creado y renovar la faz de la tierra. Hoy Señor pedimos, por tu misericordia, que bendijas a esta iglesia particular de Garzón con un obispo según tu corazón. Para celebrar hoy la memoria de San Mateo, apóstol y evangelista. Amén. Bueno, tenemos esta bella memoria, esta fiesta. Mateo es el autor del primer evangelio que lleva su nombre. Se escribió en Arameo, dirigido a la comunidad judía. Es uno de los primeros que Dios llamó a su servicio. Él tuvo la suerte de hospedar al Salvador en su casa. Cuando le dice de aquella escena, ¿no? Baja, hoy voy a estar en tu casa. Y lo recibió en su casa. Y ese encuentro fue definitivo. Marcó la vida de Mateo. De tal manera que decide corregir su vida. Dejando el oficio de recaudador. O tal vez siendo más justo, ¿no? Siguiendo a Cristo. Y dedicarse ahora a predicar el evangelio. Predicó en Etiopía, dice la historia. Llegando a una vida austera. Y luego fue asesinado por un equipo de paganos. Mientras celebraba el sacrificio sagrado de la Eucaristía. La primera lectura del apóstol San Pablo de los Efesios dice. Yo, el prisionero por Cristo. Les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido llamados. Sean humildes, amables, comprensivos. Sobrecivense mutuamente con amor. Y esfuerzen por mantener la unidad. Es el consejo del apóstol. Porque tenemos, dice, que somos un solo cuerpo. Y tenemos un solo espíritu. Por lo tanto, no puede ser posible. Que si tenemos un solo cuerpo y espíritu. Vivamos fraccionados en la vida. Sabiendo que también en la iglesia hay distintos ministerios. Y usted está llamado a valorar el ministerio. Y a servirle a Dios en el ministerio. El Salmo dice. A toda la tierra alcanza su pregón. Bueno. Permite que a tu tierra también alcance el pregón. Tu tierra, tu historia, tu vida. Deja que el Señor vaya a encender en tu corazón. Su gracia, su amor, su misericordia. Y el Evangelio nos dice. Que el Señor pasa diciendo. Sígueme. A Mateo que estaba sentado. Dice, junto al mostrador de los impuestos. Bueno. En los dos textos. Él sale. Y está en un psicomoro. Ahora está sentado. En su oficio. En su cosa diaria. Tú también estás sentado en tu historia. En tu vida. Dios te está diciendo hoy. Levántate. A mí también me dice. Levántate. Pregunta es. ¿Cuál es tu mostrador? ¿Cuál es el lugar donde te has sentado? Y que te estás quedando como. Con un estatus de vida. O un estado de vida. Que tú crees que ya no hay nada más. Tal vez uno piensa que no puedes salir de ese pecado. De esa debilidad. Porque como han habido tantos años en esa historia. Pero ahorita usted dice. Levántate. Hay una nueva historia para ti. Para construir los tuyos. Tu familia. Tu trabajo. Tu propia historia. Pero. Tienes que levantarte. Tienes que ir al encuentro. Tienes que abrir un boquete. Tienes que dejarse desestabilizar. Pero por él. Por Cristo. Su desestabilización. Te va a dar. Esa paz. Que nadie más. Te puede dar. Solo Cristo. Nadie más. Bueno. Y frente a este llamado. Dice que hay gente que va a murmurar. Porque como tú has creado ya una imagen. Y te han catalogado. A Mateo lo catalogaron. Ah, este es un ladrón. No se lo decían tal vez así. Le decían. Ah, este es un pecador. Bueno. Pues la gente ya tiene una idea de ti. Ah, que te han visto borracho. Te han visto siendo infiel. Te han visto en otras cosas. Y para muchos. Tú ya no tienes remedio. Pero como tú no vives de lo que pidan. Lo que piensan los demás. Tú debes vivir de lo que el Señor espera de ti. Entonces. Van a murmurar. Y tú no te puedes quedar ahí en la murmuración. No tienes que darle el paso. Y tienes que aceptar a Cristo. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por esta palabra que nos das. Yo también, Señor, quiero escuchar esta palabra. No tienes necesidad de médicos los sanos, sino de los enfermos. Yo soy un enfermo. Por el pecado, por la debilidad. Necesito de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Ven a proclamar esta palabra para que yo también me levante. Dile a Dios, Señor, yo quiero levantarme. Yo no quiero estar más en este estilo de vida. Contigo tengo una vida nueva. Contigo tengo una vida feliz. Glorifícate a los enfermos. Levántalos por tu misericordia. Sánalos. Si conviene para tu gloria, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me encomendó sus oraciones. Feliz miércoles. A los pies de San José también. Y hoy con San Mateo. Dios les bendiga. Y unidos en la oración.